Hola gente, este es un nuevo video Que problema tenemos acá Me trajeron esta moto Con un problema de que no cargaba la batería Bueno, como pueden ver Al principio el tester Marca 9 9 y algo Quiere decir que no está cargando Porque por lo general tira 12 a 3 No, 13 voltios tira 13 para arriba para que esté cargando Normal Así que Lo primero que fui a corroborar fue esto El fusible Que es el que te alimenta la batería Por acá viene la carga Y si, estaba quemado A ver si lo pueden ver ahí Ya lo cambié Bueno Tenía el fusible quemado Y esa era Toda la ciencia Así que ahora sí Le vamos a dar arranque A ver si podemos Bueno Ese era el problema que tenía El fusible Estaba quemado Y es que ahora Hace 40 Si le aceleró un toque Y se baja porque hace bien más sacarlo Lo mejor Bueno Vamos a parar Bueno Casi siempre El problema es el fusible Así que yo le recomiendo Si no te carga la batería Corrobora que Que el fusible Esté en buenas condiciones Así que Bueno Este es otro De los problemas Que cada día traen acá al taller Quiero compartirlo con ustedes Así que Si te gustó Dejame un me gusta Suscríbete Y Bueno Vamos por más Gracias 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 ¡Gracias!